Finalizamos la semana, feliz viernes para todos Y les dejo por acá el comentario de la feliz ganadora Gracias a Mirasol De una deliciosa cena para que pueda disfrutar en el mes de mamita Y pueda compartir Se van a comunicar contigo amiga Gracias a todos los que participaron Y pendientes de más sorteos y sorpresas que tenemos por ahí Gracias a Mirasol